Hey que tal amigos nuevamente aquí Miguel97 y bueno Ya se ya se ya se ya se que hemos tardado con la serie de Far Cry pero Han pasado una serie de cosas Y bueno dirán ¿Por qué no estás grabando en esta ocasión con lo que me iré haciendo la cámara? Lo intenté, lo intenté Estuve tratando de grabar con lo que me iré haciendo la cámara Pero para mi desgracia Iba demasiado, o sea la sincronía de lo que vendría siendo la cámara y el video No iban correctos, iban desfasados Obviamente hago pruebas antes de grabar o algo No me gusta nada más, lo voy a hacer y si se ve mal pues ni modo No, 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 esto hay que hacerlo bien Esto que es, esto no me los puedo llevar No, bueno, esas no nos sirven para nada Y bueno como saben en el capítulo pasado pues nos quedamos que íbamos a ir a la casa de nuestro padre Bueno, de AJ Pero en el camino nos encontramos Pero en el camino nos encontramos con que Pues ¿Dónde carajos? ¿Por qué no traigo mi otra arma? No sé si la traigo En fin Nos encontramos con que Pues ¿Dónde está la casa de mi padre? Bueno, de AJ, su papá DJ Pues todavía está como que ¿Cómo decirlo? Bloqueada por mencionar algo Así que de camino Pues me encontré Con lo que vendría siendo una misión principal Que vendría siendo tú Al cual tú Ese es Donde estoy yo ubicado ¿No? Lo que vendría siendo con Zabal Y también vi esta parte de aquí Que esto es una fortaleza Dice Fortaleza de Deplur Muy difícil Juega en cooperativo Para igualar la oportunidad O debilidad O debilita la fuerza Completando las misiones De campaña Bueno Así que esa es la misión Completar La misión de Zabal Y ir a la fortaleza Aunque sea un poquito arriesgado Pero todos modos voy a ir Así que vamos a ver Qué es lo que nos dice Zabal Zabal El campeón ha vuelto La defensa del campamento Ha salvado muchas vidas Ay Ya lo alcancé Ni recuerdo Qué hicimos en el capítulo anterior Es la dirección Que seguíamos Antes de la muerte de Mohan Por eso Acepté el reto Mohan Porque conocí a tu padre Yo no lo conocí Lástima Aguanta 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 ¿Por qué carajo Se ve como Que borroso? Descubre lo que le motivaba Lo que nos empuja Ve al monasterio Ok No me agradó eso que dijo De No hace falta Dos líderes Espero que no No me obligue A matar Amita O al menos Si nos da opción Decirle que no No me agrada No me agrada Pero tampoco me agrada Porque se ve borroso Cuando se mueve Ya lo arreglaré Para el siguiente ¿Quién? ¿Quién era? ¿Era Pagan? No Mencionó otro nombre ¿No? Ajay Pero no lo recuerdo Ok Entonces la misión Está en esa dirección Diablos Está muy fuerte El sonido Del Juego Pero así lo vamos a dejar Así lo vamos a dejar Para entrar nosotros También En la No sé cómo se diga En Ah Me quedé pensando Diablos No recuerdo la palabra Correcta En fin Vamos Por aquí Es nuestro Descenso Ok Ok Es justo Antes de Me gustaría hacer Un Aquí no hay un carajo A lo mejor hay una cueva Allí adentro Tenemos Que Detenernos Pero si no pegaba en nada Ah De hecho es una cueva Miren 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 Uy Joder Su mamá Nos tenemos que ir más abajo ¿Dónde está mi helicóptero? Helicóptero Helicóptero Por cierto Eh ¿Qué pasó Con lo que vendría haciendo La serie de Sujeto 323 Bueno Eh Me agradaba Uy Me agradaba Lo que era Eh La serie Pero ¿Por qué carajos No baja? Pero ¿Qué Carajos Le pasa? Si Este Me agradaba Pero Por desgracia Pero ¿Qué Carajos? No me deja A ver A ver si aquí Si me deja Bajar Por fin Como que En esa zona No me deja Aterrizar ¿Por qué? ¿Quién sabe? Vamos a ver Si Eh Lamentablemente Cuando Formateé Mi ordenador Eh Pues Se me olvidó Guardar Una copia De De lo que vendría siendo La carpeta De Minecraft Y Pues No me lo creo No me lo creo No me lo creo Pero ¿Qué Carajo Acaba De suceder? Errores 2016 Con Miguel 97 Bueno Pero Nuestra Misión Era Allá Arriba Allá Arriba Ok Ahora Vamos a subir Si Como no guardé Copia De lo que vendría siendo Esa carpeta Pues Se borraron Los archivos Y pues Lamentablemente Ya Ya no pude Jugar El hijo del gran Mohan Zaval Me ha dicho Que estás preparado Para aprender Lo que inspiraba A tu padre Vanashur Dios de dioses Cantó Para hacer existir Al mundo Y por ello Le damos Las gracias Damos Gracias A los dioses Por darnos La vida Por favor Coge una cesta De ofrendas Ok Agarramos La cesta De ofrendas Karma Y ahora Me voy Si Sucedió eso Y otra cosa Que lo que Vendría siendo Respecto Nos recuerda Que el crecimiento Solo llega Con la voluntad De sobrepasar Nuestras fronteras Niveles de karma Dos Aquí también No Aquí no Una cabra Un borrego Nos salimos de aquí Nos salimos de aquí Nos salimos de aquí Aquí No Aquí no me llevo nada No Los dioses Nos bendicen Con sabiduría Y los reunimos En la rueda De plegaria Para purificarnos De los malos pensamientos Haz girar la rueda La vida sin emoción No es vida Pero una vida Controlada por la emoción Se consumirá Añade el bolo Si Perdón Me quedé como que alucinado Es tenue y fugaz Como una voluta De humo dulce El incienso Representa nuestra mortalidad Por favor Deja aquí la cesta Ok Si Otra cosa Que vendría siendo Respecto a Minecraft Storm Mod Ya Ya se Ya salió El nuevo Ya salieron Los nuevos capítulos Ok Yo te sigo Sabal habla muy bien de ti Ha pedido que te permitamos ver esto Yaloum El gran demonio Reside en todos Trae falsas promesas Y quema la esperanza La cabra muere para mantener a Yaloum Dormido y satisfecho Somos un pueblo espiritual Si Ya me di cuenta Pero además Inspiraba a otros Con sus acciones Piensa mucho Haciendo eso ¿Qué has visto AJ Oh por dios Yo me voy de aquí Yo me largo Yo me largo Pero que carajos Hola ¿Quién me habló? Hola Nena ¿Quién sois? ¿A dónde vais? Ah no ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Ahí Ahí está Ok ¿Ese era todo lo que tenemos que hacer aquí? Bueno Oh vámonos Defiende el monasterio ¡Ay no me fastidies! Uy Ok Vamos a defender el monasterio Están atacando las estatuas sagradas Las estuatas sagradas Ok 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 Aquí me señala que es Uff Uff Carajo Decidan dónde quieren que vaya Ahí está Listo Ahora A defender A los Monjes Esto no va a ser fácil Uff Están destruyendo los iconos Los ¿Los qué? Los iconos Bueno sí Respecto a Minecraft Stormod Pues Volví a empezar a jugar Lo que vendría siendo Desde cero Y no sé si ahí Han sido las mismas decisiones Las que tomé En los episodios anteriores Así que Puede ser que sea Algo diferente Así que No se preocupen Si es diferente Pues Ya veremos Ya veremos Porque yo no le pude pegar No 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 A qué hora se fueron a meter allá A qué hora A qué hora No 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 Si llegamos Si llegamos Si llegamos Ah A quién De 26 24 24 No me digas Uy Con cuál nos curamos Con esto Con esto nos curamos Y matamos A todos Los que salgan aquí No me digas Mira 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 Como baila Papayo Papayo Uy Están intentando volar las puertas Enseguida Hombre Vuelan las puertas Vuelan el santuario La 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 Ya regresaron Allá atrás Porque Bueno Si Minecraft Storm Bueno Eso Que Si hay cambio No se preocupen Es porque Lo volví a jugar Otra vez Desde el principio Así que Tranquilizado Tranquilizado Please Ok Ahora vamos Hacia acá ¿Todo bien? ¿Ves? Esto es lo que pasa Cuando la gente Abandona la religión AJ Podría haber sido Mucho peor Gracias Namaste Namaste ¿A quién amé? ¿A quién amé? Hola Ay señora Dice Completa Uy Perdón Completa Eventos de karma O haz girar Esas cosillas Ruedas Money Para ganar Karma Aumenta tu nivel De karma Para las mejoras De Aliados A sueldos Aunque Llega a nivel De karma Más alto Para disfrutar De precios Reducidos En las Tiendas Uh Zaval El ejército Atacó el monasterio Pero los rechacé Menos mal Que estabas allí Hermano Ese lugar Es un símbolo Para nuestra gente Una fuente De estabilidad Tu padre Era consciente De ello Le habría venido Bien tener más Hombres como tú En la guerra Zaval Zaval Ok Ahora sí Vamos a lo que Vendría siendo Rayos Ya no Alcancé Sí Eh ¿Qué carajos Estaba diciendo? Bueno Sí Minecraft Eh ¿Qué otro Era? Pues creo que Nada más Oh sí Respecto a Outlast Outlast Creo que ya lo mencioné En el video pasado Pero al igual Lo pienso mencionar Esto Ya No Aquí todavía hay más Ya ¿Qué? No estoy Ya que es Muy muy importante Ok Eh Botiquín No me lo puedo llevar Ok Este de acá Sí me lo puedo llevar No Tampoco No 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 Curar Eh Aquí No sé Qué hay Hey Soy Longinus El señor Me ha proporcionado Algo que ayudará A la senda dorada Ven a verme Cuando puedas Eh Lo siento Longinus Pero de momento No puedo ir Uy 320 Municiones Ay Ya es todo Eh En fin Sí Como es una noticia Creo que Outlast sale la siguiente semana Creo No estoy muy seguro La siguiente semana Perdón El mes que viene Eh Nos vamos a llevar Esta Y bueno Ahora toca Ir Hacia Esta Posición Eh Habilidades Que podemos mejorar Algo que nos funcione Para esto Dice Los chalecos Antibolas Serán mucho más Eficientes A la hora De absorber El daño Ahora podrás mover Los cadáveres De los cadáveres Mientras corres Amigo Dice Ya puedes Comprar flechas Explosivas Uh Perdón Ay ¿Verdad ¿Verdad? No se puede ver No se puede ver Que sirva Ok Esto nos viene bien Eh Y los últimos Que puedo mejorar El cadáver Y esto Porque es Sufre menos daño Al caer Eso viene bien Recoger el doble De hojas Bueno Ahí está Está Creaciones No puedo hacer ninguna Porque no cuento Con pieles adecuadas Para cada este En fin Con esto Basta y sobra Uh Uh Ahora si Vamos A la fortaleza Ya sé que es una locura Ir a la fortaleza Pero Meh Uh Maté Oh Entonces Heroína Esa cosa no está buena Bueno No digo porque ya la he probado Sino simplemente Me imagino Que no ha de estar buena Creo yo O tal vez sí ¿Quién sabe? Nunca lo hagan Nunca traten de Probar esa cosa Ok o gui 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 gonna y quién carajos es walter white y hoy no te atravieses diablos porque carajo se atraviesan King Jonal tiene un refrente dorado Quizás yo necesite uno Vamos, yo tengo que acabar en una canta dorada Tengo que hacerlo Mira todo lo que tiene King Jonal La línea que se hace Las fortalezas son Ok Tu hermano Está cerca de la fortaleza de Deplur Tomarla no será fácil Mientras Deplur controle la región Ve con cuidado Ya lo sé, ya lo sé Así que Creo que La mejor estrategia para estos lugares Es desde arriba Vamos a ver si puedo escalar por aquí No, aquí no puedo subir No Oh, si puedo Bueno, vamos a ver Allá Creo yo que sí, la mejor forma de atacar a estos lugares Es desde un ángulo Superior al de ellos Así que vamos a ver Vamos a ver Ok ¿Cuál me agachaba? Ah, sí, con este Perfecto Uh, aquí tenemos A uno Ok, vamos a marcar a nuestros enemigos Bueno, de momento Son todos los que puedo ver Bueno, de momento son todos los que puedo ver Ok Ahí tenemos la alarma Vamos a tratar de darle a aquel Listo ¿Cómo que hay un cadáver? Ahí vi a otros dos O veo a otros dos Mejor dicho Así estamos bien para qué Me duele matar al perrito Pero pues Eh Quiero desactivar las alarmas Ah Pero Uh 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 Son dos Cuatro Cinco Perdón El asesino sigue ahí fuera ¿Dónde te escondes? Tobarde Uh Uh Perdón si estoy un poquito callado Pero la verdad es que Me pone un poquito Eh Nervioso O no nervioso Sino más bien como que Necesito estar muy alerta Ay, ahí hay otro Te equivocas querido amigo Diablos ¿Para qué te mueves? Eso no se vale Jeje Es como decir que Que siempre Fuiste esboxeador ¿No? Y siempre le dices al costal Pero no puedes contra una persona Porque se mueve Jeje De hecho Me tocó ver algo Uh Casi me ven ¿Quién me vio? Oh, ya Tenemos otro francotirador ahí Listo Listo Voy a despejar la fortaleza Sin ser detectado ¿Deste ¿Destectado? Dije detectado Diablos Pues no sé Tal vez solo sea uno Serán rebeldes Tratando de jodernos ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú! Ok Nos faltan tres Oh, por Dios Les juro que no traigo flechas explosivas Diablos A este no le puedo dar Eh A ese de allá Mmm Diablos Quítate de ahí Listo Ya estás muerto Aunque todavía no lo sabes Dude Tú igual Eh Eh Sal de ahí Que no te veo Si ya nomás quedas tú ¿A quién carajos le hablas? Tal parece que hay otro No me quiero adelantar Pero vamos a bajar por acá Ok Ok Nos agachamos Quiero bajar Hacia allá Y de aquí Eh Desactivar Lo que vendrá siendo La alarma Espero que sea la una Ah Ya vi el otro Ya lo vi Ya lo vi Wow Son dos de Ok Estoy pensando en cómo carajos voy a deshacerme de esos tipos Necesito que los dos vayan hacia una dirección No, no, no Maldita sea Pero qué carajo Hay minas alrededor Oh Hay minas alrededor Oh Son tres Quedan tres Quedan tres enemigos Oh Está sonando mi teléfono Eh Disculpen Fue una llamada de mi hermano Así que bueno Ya Ya fue atendida Así que vamos a ver Eh No, 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 no No, 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 no No sabía que había minas aquí Eh Diablos No hay forma de subir No Vamos a correr Vamos a correr A ver si no hay mina No hay mina No hay mina No hay mina Por aquí puedo subir Ok Nuevamente Vamos a la acción Listo Quedaban tres No nada más dos Quedaban tres Vamos a tener Vamos a tener que ubicar Al tercero Vamos a tener que ubicar Ay amigo mío No, 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 no Eh Eh, ok Más allá Ah, ya había Ah, ya había el otro Listo No, si no fuera cosa de nadie Bueno pues Verás ¿Tú encontrarme? Por favor Ok Listo Largo, largo, largo Perfecto Ahora Mmm ¿A dónde carajos tenemos que ir? Turú Turum 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 Tararare Y se acabaron mis botellas Oh, mira lo que te traigo aquí Oh, no sabe ni quién lo atacó Bueno, mínimo ya nada más quedan dos Así que esto va a ser fácil Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, oh Oh Sin ser detectados Bueno, pues Ahora sí que cumplidito Tenemos la misión, cumplidita Ay, calla aquí, calla aquí Bueno Oh, por supuesto Ah ¿Eh? No, pero por supuesto Que traigo el cuerpo de quién En fin El chiste es que Ya, ya Acabe Quitamos este Y bien Vamos a dejar el capítulo hasta aquí Porque está a punto de venir Eh, mi hermano Y quiere Quiere hacer que no Ay, maldita sea Quiere que le arregle una computadora Así que vamos a Vamos Vamos allá Y bueno Si les gustó el capítulo O más bien el video Dale un me gusta Comentar positivamente Y compartir con sus amigos Eso me ayudó bastante Y si no estás suscrito A mi canal Es mejor que te suscribas Ahora que es gratis Bueno, nos vemos Hasta la siguiente Adiós Nos dimos cuenta de algo Si aventas una flecha para arriba Nunca más vuelve a caer Hasta la próxima